La música no está en las notas, está en los silencios que existen entre ellas, Mozart. La siguiente pieza es un ensamble de guitarras y violines, los cuales nos interpretarán una pieza musical llamada Canon. Le damos un fuerte aplauso por favor a Valentina y Carla en los violines y Juan Carlos en la guitarra. Gracias. 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 Aplausos.